Es muy importante porque una verdadera integración no se hace solamente por los señales virtuales del mercado. Se hace con la integración cultural, política, física entre las personas. Esta línea directa, Puerto Alegre-Montevideo, reforza una tensión positiva para que integremos la globalización de una manera solidaria. Por tanto, es bueno para el turismo, para la economía y para las personas. Bueno, creo que con este lanzamiento que hicimos en las rutas desde Montevideo a Puerto Alegre es una forma de también marcar presencia en cuanto a todo lo que tiene que ver con proyectos a futuro en cuanto a la integración, proyectos a futuro también en todo lo que tiene que ver con el crecimiento del turismo en la región. Así como lo dijo la Ministro, esto es muy importante en cuanto a que debería ser una de las actividades o una de las principales fuentes de ingreso en todos los países que componen toda la región latinoamericana por la cantidad de recursos naturales con los que podemos contar. Así que bueno, esta reinversión que hace la compañía desde hace más de 30 años que está en el mercado ahora con un nuevo ATR 72500, con un nuevo barco que los próximos días ya está... Único en el mundo. Único en el mundo. Es un barco que está entrando ya los próximos días, un barco a gas líquido, un barco que va a permitir acortar el tiempo de viaje entre Montevideo y Buenos Aires. Va a llevar aproximadamente unos 900 pasajeros, 150 vehículos, con muchas comodidades y servicios a bordo manteniendo lo que tiene que ver con la calidad. Pensando también en la familia, con espacios para que los chicos también vayan disfrutando del viaje, con las barras con las que están acostumbrados en cuanto al servicio gastronómico y el catering a bordo, el free shop. Así que bueno, creo que estamos sumando para la flota tanto de aviones como de barco y también nuevos buses. Todo esto porque lo que tiene que ver con la conectividad. Entonces para nosotros esta noche anunciar una conectividad con Río Grande 2 Sur. Hace poco anunciamos la conectividad con Asunción, con Paraguay y realmente una ruta que ha dado muy buenos resultados, muy buenos frutos, con una importante demanda. Esto se corroboró implementando y sumando nuevas rutas directas de Asunción hacia Punta del Este. Ahora pensando que cuando se terminen las refacciones en el aeropuerto de Rivera, comenzamos también con el vuelo a Rivera, se suma Curitiba. Así que bueno, creo que estamos hablando de inversión, estamos hablando de turismo, estamos hablando de incremento en las principales ciudades que componen toda la región, tanto de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil. Pensando en nuevas rutas, pensando también en nuestros destinos, que estamos prontos a ser autorizados como para poder también hacer esas rutas, que las anunciaremos a su debido tiempo también, pero creyendo en todo esto y obviamente convencidos de los recursos que tienen cada uno de los destinos. Porque no estamos hablando solamente de una empresa de transporte, sino estamos hablando de una empresa integral de turismo, estamos hablando de ciudades muy importantes y estamos viendo el equilibrio, el ida y vuelta. Es decir, el uruguayo que viaja y el brasilero que viene hacia Uruguay, o el paraguayo que viene hacia Uruguay o el argentino que viene hacia Uruguay. Sin lugar a dudas, lo más importante es la conectividad. Claro, porque vos fijate que a medida que estuvimos escuchando a los funcionarios de Río Grande 2 Sur, y la escuchábamos en Lilian Kichitian, a la ministra de Turismo y Deportes de Uruguay, hay que tener en cuenta que lo importante es tener el medio de transporte como para poder unir estos puntos. Y creo que hace 30 años atrás ni siquiera se nos hubiese ocurrido pensar en que íbamos a unir tantos países cuando ese puntapié inicial que dimos fue cruzar el Río de la Plata, unir ambas orillas, desde Colonia, desde Montevideo después, y hoy, 30 años más tarde, nos encontramos con la aerolínea, con BQB, con los micros, con los barcos, y ya barcos de última generación. Así que, bueno, apostamos a seguir con este desarrollo y este crecimiento sostenido y convencidos de ello. Por eso, bueno, el evento, el lanzamiento, y también esperamos que, bueno, poder seguir sumando rutas y conexiones desde Montevideo, desde Punta del Este, y también desde los aeropuertos, tanto de Salto como de Rivera. Bueno, realmente nosotros estamos muy contentos en este lanzamiento de nuevas rutas porque comenzamos el 8 de febrero a volar Montevideo-Porto Alegre. Tenemos vuelos diarios de lunes a domingos. Eso nos permite hacer excelentes paquetes a Gramado, a Canela. Nos permite también hacer, evidentemente, desarrollar distintas rutas para todo Río Grande del Sur. Y además, bueno, es un ida y vuelta. También la gente de Río Grande del Sur tiene la facilidad de conocer nuestro país teniendo un vuelo de duración 1 hora 30, 1 hora 45 minutos. Lo más importante es que, bueno, en este lanzamiento estamos promoviendo la ruta de Montevideo-Foz de Iguazú, el 21 de febrero comenzamos a volar los jueves y los domingos. Eso nos permite paquetes de 4 días, 3 noches, de 5 días, 4 noches. Y además, por supuesto, también, bueno, ahora a mediados de marzo, esperamos tener Curitiba también vía Rivera. Eso todo siempre y cuando esté el aeropuerto, digamos, terminado, acondicionado, sí, refaccionado, como lo esperamos, para poder dar ya una fecha de comienzo. Así que, bueno, Aerolíneas BQB es una aerolínea muy joven, comenzamos el 14 de mayo del 2010. Pero, bueno, gracias a la gente, a su equipo, es que estamos creciendo día a día con un montón de rutas. Hoy por hoy tenemos el puente aéreo con dos frecuencias diarias. Hoy por hoy tenemos el Montevideo-Asunción, tenemos Montevideo-Florianópolis, Montevideo-Salto. Bueno, realmente seguimos apostando a este crecimiento. Nos hace diferentes el servicio a bordo, que es excelente. Cuidamos nuestra vajilla, que es de losa, los vasos de vidrio. También, por supuesto, el equipaje está incluido, las tasas de embarque. Bueno, la excelencia del servicio creo que es lo que la gente, cuando piensa en vacaciones, piensa en BQB. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!